¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? Los actualizamos con las noticias. Argumentando que no habría pruebas de que Samuel Moreno haya presionado la sesión del contrato de la calle 26, la defensa del exalcalde demandó el fallo de la Procuraduría que lo inhabilitaba por 18 años. Hoy se cumple una nueva audiencia en el juicio oral al exalcalde por el llamado carrusel de la contratación. ¿Por qué somos tus ojos en Bogotá? En el complejo judicial de Paloquemao está el periodista Cristian Sandoval. Y Cristian, buenas tardes. ¿Se presentó Samuel Moreno a la audiencia? Ya estamos. Carolina, buenas tardes. Pues la defensa del exburgo maestre argumenta que el procurador del caso dejó vencer los términos para imponer una sanción ejemplar y que la decisión además se dio cuando el proceso ya había prenscrito. Es importante tener en cuenta que las audiencias anteriores de este juicio oral en el proceso del carrusel de la contratación, Samuel Moreno no había asistido, solamente había enviado a su abogado defensor y los otros testigos que están en este momento, por supuesto, diciendo que él sí participó y tuvo una participación significativa en este desfalco a Bogotá, eran los únicos que venían. En este momento Samuel Moreno está pagando una condena de 24 años por el tema de las ambulancias y en los próximos meses se podría conocer qué va a pasar con esta otra condena. También es importante tener en cuenta que la demanda de nulidad de inhabilidad la hizo ante el Consejo de Estado. Nosotros estaremos muy pendientes acá en el Complejo Judicial de Paloquemado y en nuestra próxima emisión estaremos entregando más detalles. Desde la localidad de Los Mártires, el Complejo Judicial de Paloquemado, porque somos tus ojos en Bogotá, Cristian Sandoval García para el Sistema Informativo de Canal Capital. Muy buenas tardes. Cristian, muy buenas tardes. Y el GAULA de la Policía Nacional se refirió al caso de los...